Los noticieristas presentan Los Deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, señor. Contento porque ya llegó el fin de semana, viernes. Viernesito, inicio del fin de semana. El cuerpo lo sabe y el bolsillo lo recién. Adelante, Marco. Queridos amigos, qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos acompañan. La Liga Mexicana del Pacífico ya dio a conocer los primeros premiados a las manos finas. Esos que no hacen errores, los guantes de oro. Qué bonito eso. Defensa es el béisbol. Picheo y bateo. ¿Cómo no? Pues bueno, queridos amigos, los ganadores del premio a las mejores manos son el pitcher Odris Armer de Spain, de los Yaquis de Ciudad Obregón. Además hizo la batería con Ricardo Valenzuela, claro que sí, de los venados de Mazatlán. El primer base, Fren Navarro, también de los Yaquis, el Gallo, así como también Isar Rodríguez, que por segundo año en forma consecutiva se queda con el premio al guante de oro en la segunda base. Matt Lloyd, de Mayos de Navajoa, en la antesala, tremendo antesalista. Y el mochitense Juan Carlos Eljaper Gambúa de los Yaquis de Obregón es el mejor shortstop de la campaña 2023-2024. Así, amigos nuestros, los mejores de la Liga Mexicana del Pacífico, por cierto, serán en las próximas horas, cuando se den a conocer los tres ganadores en los jardines, en el outfield, del guante de oro de la temporada pasada de la Liga Mexicana del Pacífico. Oiga, y mire usted, el talento mexicano estará presente en grandes ligas desde el primer día de la temporada 2024, es decir, el 28 de marzo, una vez vivida la serie especial que se vivió entre el equipo de los Dyers de Los Ángeles y los padres de San Diego. Y es que después de que los angelinos de Los Ángeles anunciaron a su abridor para juego inaugural, claro que sí, Patrick Sandoval, pues el México americano será el encargado de la loma de las responsabilidades el próximo jueves, cuando los angelinos inician su temporada mejor enfrentando a los Orioles de Baltimore desde el Oriar Park a las 12.05 minutos. Esperemos, por supuesto, que tenga un buen desempeño Patrick Sandoval, Javier Azat con los cacharros de Chicago también se metió en la rotación, pero no es el número uno precisamente de esta misma como lo hace Sandoval con el equipo de los angelinos de Los Ángeles. El mayor de los éxitos a todos los mexicanos en el mejor béisbol de grandes ligas. Jugó la selección mexicana, señores, el tri de mi corazón y la olla express que llegó a ser precisamente este selectivo nacional de México en lo que fue en minutos antes del encuentro contra Panamá, pues quedó completamente apagado y sin ningún tipo de presión. Luego de ganar tres goles por cero, tenían que hacerlo, tenían que hacerlo, tres por cero, lucieron así simple y sencillamente muy bien ante una amenaza llamada Panamá que se les había dificultado. Álvarez al minuto 40, Quiñones el más mexicano que nunca al 43 y Orbelín Pineda al 67. Tres por cero ganaba el equipo mexicano que ahora tendrá que cambiar su chip con más tranquilidad para pensar en la gran final de la National League contra Estados Unidos. Eliminó a Jamaica, Estados Unidos. Esto será el domingo 24 de marzo en el AT&T Stadium, un juego que será de doble reto para Jaime Lozano y sus jugadores por todo lo que significa primero el rival, el equipo de las barras y las estrellas y sobre todo que estará en su casa jugando como local. Voy con ustedes, Mitri, voy con mi selección mexicana. Ya que estamos hablando de la selección mexicana, pues mire, la selección argentina de fútbol, sus 23, ya está lista para el partido amistoso que habrá de sostener ante su similar de México este viernes, precisamente en el puerto Mazatleco. Abrió la perla del Pacífico, las puertas otra vez a un juego, amigos nuestros de selección mexicana y los dirigidos por Jaime Mascherano, pues se dieron cita en el complejo de Mazatlán FC durante pues un par de días, donde de la mano de su preparador físico Pablo Blanco, pues el plantel ya desarrolló entrenamientos de movilidad, trabajo de armado de jugadas ofensivas, etcétera, etcétera, para estar listo para este viernes, ¿no? El encuentro entre la Albi Celeste y los dirigidos por Ricardo Cadena, habrá de disputarse este 22 de marzo, a partir de las 7, sí, de las 7 de la tarde, desde la Casa de los Cañoneros, en un compromiso que es importantísimo para los argentinos, pues sirve como preparación para su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde México, por cierto, no logró la clasificación. Y el circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico, el Cibacopa, ya ve usted, que traían, miren, un argüende, tremendo, traían su baile, su dedicatoria y su innovación, sí, algo que ellos consideraron muy prudente. Ya por fin, después de tres semanas, todos los equipos, sí, los diez participantes, tienen diez juegos. Bueno, pues fíjense lo que son las cosas, hoy estará arrancando la serie de fin de semana, y de forma casual, el uno habrá de enfrentar al dos, Hermosillo enfrenta al equipo de los Astros de Jalisco, el tres al cuatro, sí, los Onquis de Tijuana, contra el equipo Angelino de la Ciudad de México, los Halcones de Obregón, el quinto enfrentando al sexto, es decir, a Mazatlán, y ahí aparecen mis pioneros de toda la vida, en el séptimo lugar, enfrentando precisamente a los sosteneros en Guaymas. Noveno y décimo lugar, Culiacán contra Guasave, mire usted, qué bonito, así se acomodó la tabla, y así se acomodó también, casualmente, esta serie que arranca precisamente el día de hoy, viernes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, qué bonito, así juega el Cibacopa 2024. Desde las casualidades bonitas, señor Luis Alberto Díaz, así estará jugando precisamente el Cibacopa, y todos los cuatro equipos sinaloenses, que de no ser por el equipo de los pioneros de Guaymas, pues nos tendrían así en fila, en los últimos cuatro lugares. Hay que ir a verlos, y hay que apoyarlos. Sí, sobre todo, que no se pierda esa confianza en ellos, estamos empezando, arriba mi Sinaloa, claro, mis pioneros primero, pero mis respetos para los otros tres equipos de nuestro bonito estado. Muchas gracias, Marco. Cuídese mucho, señor, buen fin de semana. Fuerte abrazo, son las siete de cincuenta y nueve, una pausa, regresamos. Fuerte abrazo, son las siete de cincuenta y nueve, una pausa.